ya está empezando a amanecer que belleza por aquí en esta oscuridad de aquí en mi cuarto hoy 13 de febrero, nos vemos en un rato en este hermoso acústico que les tenemos chao bueno amigas y amigos ya tenemos ahí afuerita todo armado tengo ya mis músicos el sonido, las lucecitas todo, de hecho algo súper súper lindo para ustedes, ojalá lo disfruten, voy a hacer un soundcheck y ya casi arrancamos un besote y yo que te vi pasando una vida conmigo un besote tocas el timbre sin aviso tal como siempre te quedas a que acabe el vino frecuentemente tú conociste a mi abuela y te enganchaste con mi prima fuiste defensa en mis peleas y siempre en mi esquina con una mirada con una mirada nos basta para ver nuestros corazones peleamos llenamos de abrazos rincones rincones te necesito te necesito te necesito no te vayas de aquí no te vayas de aquí porque tu alma y la mía no te vayas de aquí no te vayas de aquí Siempre ven a cuidarme Que hay caminos de piedra Y te necesito, sí Yo te necesito Pasa, vale Se siente como un apagón El filo de la madrugada Y la mirada de los dos Se desarma A ciegas en la habitación Sintiendo un nudo en la garganta Fumar el humo de los dos No nos basta Una vez más Soplamos en el fuego aire Y ni te quemas tú Y ni me quemo yo Déjame estar Descalza sobre tus alambres Que pueda dar la luz En este óxido Tenía que decírtelo Y no he podido dar la cara Pero tus labios y mi voz Nos delatan Yo quisiera agarrarte Y mostrarte Todo lo que fuimos Depende de los dos Depende de los dos Arrebatándoslo Una vez más Soplamos en el fuego aire Y ni te quemas tú Y ni te quemas tú Y ni me quemo yo Déjame estar Déjame estar Descalza sobre tus alambres Que pueda dar la luz En este óxido En este óxido Ya no hay nada más Tan solo no sostiene ese pálpito Podremos aguantar diez vidas más A lomos y un impulso dramático Esta vez no me quemas tú Esta vez no me puedo soltar Una vez más Soplamos en el fuego aire Y ni te quemas tú Y ni me quemo yo Déjame estar Descalza sobre tus alambres Que pueda dar la luz En este óxido Como cada tarde ya esperaba Que te aparecieras a invadirme A dejar tu huella en mi pisada Para destrozarme y luego irte Y mírame bien Ando pasitos adelante Y tú velando mi subida Siempre tienes un tremendo arte Ir justo a donde más dolía Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Pa' qué me buscas Pa' qué me hostigas En eso dejo de ver Tienes maestría Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Al fin respiro vida Metí otra esquina Metí otra calle Que me mude del barrio En que viví Como los ladrones que se aprenden Cuáles son las horas adecuadas A sí mismo llegas A sí mismo llegas y pretendes Asechar mi puerta o mi ventana Tú te llevas mi paz Y la esperanza de creer Y la esperanza de creerme Que de esta vez Ya no volví a hazme el favor Por fin comprende Que solo dejas más heridas Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Pa' qué me buscas Pa' qué me hostigas En eso dejo de ver Tienes maestría Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Al fin respiro vida Metí otra esquina Metí otra calle Que me mude del barrio En que viví Que me mude del barrio Que me mude del barrio En que viví Bueno, bienvenidas y bienvenidos Qué lindo estar compartiendo Con ustedes de esta forma En mi casa Hemos creado un espacio aquí Que si ustedes vieran Diariamente lo que es No tiene nada que ver con esto Pero lo hemos hecho Con todo el amor del mundo Y digo lo hemos hecho Porque realmente ha sido Un trabajo en equipo De algunos de mis músicos Que están aquí acompañándome Y entre nosotros mismos Pusimos las lucecitas Las velas Toda la decoración Hicimos todo Porque teníamos tanta ilusión De compartir de esta manera Con ustedes De seguir conectando Hace un año Exactamente Estábamos En México En medio de una gira Tan linda Sin saber Que desde ahí No íbamos a volver a vernos Y a compartir de esta forma Y hoy estamos aquí Pero hay veces Que la gente dice Que todo pasa Y es cierto Hay una gran realidad En ese todo pasa Y en que los sentimientos Se transforman Y que en todo momento Las cosas se transforman Pero también para mí Hay una gran realidad De ese para siempre De las cosas que permanecen Y que simplemente evolucionan Pero están Y dentro de eso Es nuestra necesidad De hacer música Nuestra necesidad De hacer canciones Que sabemos Que le erizan la piel A ustedes Y a uno mismo Cuando uno agarra una guitarra Y las defiende Y por eso quería Arrancar a hablar Con esta canción Porque para mí Significa tantas cosas lindas La primera vez Que la canté Nunca pensé Que me iba a abrir Tantas y tantas puertas Y que hoy A sabiendas Que ustedes están Quizás con su pareja Quizás con un amigo Esas personas Probablemente Son personas Con las que desean Que se quede uno Por muchísimos años Y yo creo Que hoy en día Más que nunca Nos tenemos que agarrar De eso No agarrar De hacia dónde vamos De esta incertidumbre Del camino Sino agarrarnos De la raíz De los sentimientos Que vale la pena Alimentar Y que vale la pena Crear ilusiones En ellos Y para mí Por ejemplo Era hoy Soñar con esta noche Era ese para siempre De este grupo de músicos Que me han acompañado Por tantos años Y que alimentamos Ese amor entre nosotros Y que más allá De lo que nos suceda En el camino Que sabemos que prontamente Nos vamos a volver a ver Y no tenemos duda Alguna de eso No me cabe también A mí la menor duda De que lo que ustedes Esta noche Tienen conmigo Y lo que van a hacer Estas canciones Y la música que hacemos También va a ser Como esta canción Para siempre Amor déjame ser Yo lo primero Que se asome Allí en tu almohada Que tu pecho Se asiente En donde apoyaré En mi cara Y que hagas nudo Con mis piernas Cuando yo me duerma Amor déjame ser Siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú Quien labra Se aquel de oídos Que me duerma Todas tus palabras Y ser la mejor parte Que hay de ti Déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Déjame abrazarte Pa' ver a siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida Contigo Ser amante Ser amigos Ser la historia Favorita Que comparten Los deseos Que conocen Los besos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte Que hay de mí Déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Yo quiero ser Tu compañera Solo quiero Somar A tu vida Ser la espuma Blanca Y en la arena Que vive Acerca Hacia tu orilla Y déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Que yo he nacido Pa' quererte Ay déjame abrazarte Para siempre Que yo he nacido A mi manera Que yo he nacido A mi manera Que yo he nacido todo en la casa, así que necesito que me ayuden esta canción que viene ahora es una canción para mí bien importante porque estamos viviendo como unos últimos años de grandes cambios, cada vez creo que estamos gracias a Dios más despiertas y despiertos en innumerables cosas en el mundo y aunque sí han pasado un montón de eventos caóticos en especial en este último año sí siento que al mismo tiempo muchas cosas se han movido dentro de una y en ese sentido es algo que yo agradezco de este año para mí esta canción que se llama Bailemos un blues es una canción que siempre intento cuando voy a los conciertos a hablar porque aunque creemos que vivimos en un mundo pues mucho más igualitario que quizás hace dos, tres años nos queda tantísimo camino tanto camino y lo hablo siempre creo que lo más bonito es cuando uno empieza a hablar desde el uno desde lo que uno ve y es más fácil que hablar de quizás de lo que de lo que se ve de afuera que es como uno lo ve y desde eso desde lo que uno ve o sea yo todavía a estas alturas de mi vida hay muchos lugares a los que me muevo y me cuesta me río mucho con Jocelyn que a veces le digo en ciertos sitios que por qué no me agarra la mano y me dice no sé porque creo que aquí vamos a incomodar o vamos a llamar la atención o no sabemos cómo se va a sentir esta persona y es increíble porque uno pensaría que en el caso de nosotras que nos sentimos tan queridas y tan abrazadas por las personas que nos rodean no deberíamos de sentir ese sentimiento pero eso nos hace como también a la misma vez estar muy conscientes de que seguimos viviendo en un mundo donde seguimos señalando y mirando las cosas que son diferentes en vez de algo tan bonito que a mí me pasa cuando voy por las ciudades y por las montañas de mi país es que nos damos cuenta que el verde no existe un tipo de verde Puerto Rico es una cosa tan increíble que te vas por las montañas y hay un verde que es casi amarillo y hay un verde que es casi marrón y nos damos cuenta de que dentro de esa diversidad de colores es una paleta tan y tan y tan increíble que te agarra a la vista y que dices que bonito que nada sea igual ojalá y llegue un momento donde pase el tiempo y podamos encontrar belleza y no cuestionamientos para poder encajar nuestras ideas de la manera en que quizás nos criaron sino encontrar belleza en toda esa diversidad y que cada día sean menos los momentos donde tengamos que pensárnosla para agarrarnos la mano pero mientras bailemos un blues nos encontramos en el mismo andén y hablábamos de tantas tonterías tú me mirabas y yo sin saber que entre tú y yo había más que sinfonía y cada tarde en el mismo lugar pero iba yo más guapa cada día tú usabas siempre el mismo jersey y una sonrisa ardiendo en picardía y así nos sorprendió el amor se apareció y no fue acto de magia era tú y era yo bailando sin miedo a lo que pasa bailemos un blues porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir y que no señalan si digo que te quiero a plena luz bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado a quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado ya no se ha vuelto una casualidad que vaya que el café gustó en tu esquina sé que mentir no se me da muy bien tú sabes que nunca fui tu vecina pasa sus manos tan cercanas ya tan solo por rozarlas con las mías y solo pienso cuánto he de esperar a que se vayan todos los espías así nos sorprendió el amor se apareció y no fue acto de máquina era tú y era yo bailando sin miedo a lo que pasa bailemos un blues porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir y que no señalan si digo que te quiero a plena luz bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado a quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado ven tómame la mano y plántame un buen beso en la plaza en la esquina que nos griten perversos pendejas etiquetas para el amor y el sexo y el amor para el amor y el amor y el amor o no y el amor a la igreja y el amor Bailemos un cruz por todo aquel que el miedo le ha ganado ¿A quién se le ocurrió que era pecado estar enamorado? ¿A quién se le ocurrió que era pecado estar enamorado? El justo verbo que nace en tus labios cuando tú me miras Soy el abrazo que llevas colgado en cada despedida Soy esa luz que esconde tu mirada, tu habitual parada por la carretera ¡Qué manera de amarme! ¡Qué manera! No sé de dónde viene cada lágrima por tus mejillas Conozco casi todas tus respuestas a mis tonterías Sé que detrás de esas que dejen el suelo los zapatos de hace una semana entera ¡Qué manera de amarme! ¡Qué manera! Que pasen los días para así llegar al fin de la semana Y despertarnos lentos y jugarle al tiempo una buena pasada ¡Qué manera de amarme! Que pasen los días y que aun tú me digas quiero estar contigo ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Tú sabes que lo nuestro fue un amor a la octava vista ¡Qué manera! Fuimos honestos sin esa maldad que envuelve una conquista Y así de golpe fuiste a mis tonterías Y así de golpe fuiste a mis adentros a cambiarme el cuento como una quimera ¡Qué manera de amarme! ¡Qué manera! Que pasen los días para así llegar al fin de la semana Y despertarnos lentos y jugarle al tiempo una buena pasada Y despertarnos lentos y jugarle al tiempo una buena pasada Y despertarnos lentos y jugarle al tiempo una buena pasada Y que pasen los días y que aun tú me digas quiero estar contigo ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Y que pasen los días para así llegar al fin de la semana Y despertarnos lentos y jugarle al tiempo una buena pasada Y despertarnos lentos y jugarle al tiempo una buena pasada Y que pasen los días y que aun tú me digas quiero estar contigo ¡Ay, corazón! Te dejamos absolutamente nada Yo siempre intento contar. Siempre me gusta contar ciertas historias, pero contar lo mínimo de lo que son las historias reales detrás de las canciones porque a veces pienso que pueden perder la magia y esta canción en particular hay algo que resalto de ella cuando la canto y cuando la escribí y es que siempre pienso en las personas, en este caso esta persona que tenía cercana que se había discutido porque claro este concierto hablo yo de los amores pero también están las relaciones de amigos y de tantos otros que son parte de ese fin de semana de San Valentín del amor y esta canción hablaba de esos dos amigos que yo conocía y que estaban enemistados y que ninguno hacía nada por el otro porque la cosa mejorara y yo recuerdo hablar como pero no piensas hacer algo, no piensas dar ese paso adelante lo que sea, no, yo estoy bien, las cosas están bien así de esta forma y para mí siempre era como una gran mentira y por eso hago esta canción que habla de eso, de las nuevas mentiras que nos decimos que son esas en las que seguimos creyéndonos a la hora de verbalizar que ya esa persona no nos hace falta y que ya ese hueco lo logramos llenar o tapar de alguna manera y qué bonito ese momento de verdad donde nos atrevemos a dejar a un lado nuestros egos y nuestro orgullo y hablar con sinceridad, de eso se trata esta canción para mí de ese momento donde puedes sentar de una manera, aunque sea con los ojos cerrados a esa persona en ese sillón y abrir tu corazón y sanar de alguna forma lo bueno se queda en los años y se hace más fuerte y me olvido de todo el daño y andaba presente tu mirada acompañada de una risa tan grabada en mi sillón, pedí perdón y por qué digo que no, sí, sí, yo pienso en ti todavía en un recuerdo, una frase, en viejos papeles, en nuevas mentiras y por qué digo que no, sí, 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 me transformo a tu partida y ya no importa que pase, tú vas por la acera en otra avenida y no me quedo esperando a que cambie mi suerte prefiero aprender del daño y ser diferente y por qué digo que no, sí, 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 yo pienso en ti todavía en un recuerdo, una frase, en viejos papeles, en nuevas mentiras que por qué digo que no, sí, 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 me transformo a tu partida que ya no importa que pase, tú vas por la acera en otra avenida y en mil silencios yo te hablaba y contestabas y fuimos tanto que hoy lamento no ser nada y por qué digo que no, sí, 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 yo pienso en ti todavía en un recuerdo, una frase, en viejos papeles, en nuevas mentiras y por qué digo que no, sí, 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 me transformo a tu partida y ya no importa que pase, tú vas por la acera en otra avenida Amén. 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 tiempo. Déjame llorar la pena y sentir que vivo cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Elegí la ropa sin pensar en nadie, esa camisa vieja que tanto estiró. Y voy del sofá a la cama sin ducharme hoy, puse mis culpas a tomar el sol y dejé un cartelito puesto en la ventana, le puse cerrado por reconstrucción y aunque sé que todo cambiará mañana, quiero estar conmigo. Y déjame quedarme sola, deja que la vida dé un cortazo al pecho y deja que se me haga añicos todo lo que yo doy de por tanto tiempo. Y déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Hoy quiero tener la lágrima encendida, dejar que la herida pase por mi vida, déjame cuidarme para de limpiarme, déjame caer que hoy quiero perder. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuida por tanto tiempo. Cuida por tanto tiempo, déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento. Déjame llorar la pena, déjame sentir que vivo. Déjame llorar la pena, déjame sentir que vivo. Tengo la mirada desconocida Ahora que apareces la encuentro Estaba muy adentro, escondida Dame una sonrisa y me desarmas Y si siento que me estoy perdiendo Tan solo es que me creo que al fin me encuentro Llévame, tú llévame Llévame volando en un beso Llévame si estás tú Tu amor es como un río Que en cada beso vuelve y me baña Es como una corriente que arrastra Con solo verte ahí en la puerta de casa Tu amor es como un río Que da tanto que se me desboda Y a veces, aunque nada en su contra Desisto y tan solo me dejo así llevar Tienes mil excusas para olvidarme Y si siento que te estoy perdiendo Te doy cien mil razones para quedarte Llévame, tú llévame Llévame volando en un beso Llévame si estás tú Tu amor es como un río Tu amor es como un río Que en cada beso vuelve y me baña Es como una corriente que arrastra Con solo verte ahí en la puerta de casa Tu amor es como un río Que da tanto que se me desboda Y a veces, aunque nada en su contra Desisto y tan solo me dejo así llevar Tu cuello para hacerle un nido Guárdame tu beso para el regreso a casa Déjame tu sombra con un farolito Quédate a ver salir las hojas blancas Préstame tu cuello para hacerle un nido Guárdame tu beso para el regreso a casa Déjame tu sombra con un farolito Quédate a ver salir las hojas blancas Tu amor es como un río Que en cada beso vuelve y me baña Es como una corriente que arrastra Con solo verte ahí en la puerta de casa Tu amor es como un río Que da tanto que se me desboda Y a veces, aunque nada en su contra Desisto y tan solo me dejo así llevar na ra 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 y na ra ra y na ra ra na ra 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 dano Espero que la estén pasando súper bonito Allá en sus casas Con la gente que aman Con sus parejas Con sus amigos Con sus familias Con usted mismo Que no hay nada más cosa más linda Que estar tan bien con uno Que siente que la compañía de uno Basta, sobra Y se siente en plenitud Eso también es importante Y a veces también Creo yo que vale la pena reconocer Cuando en una relación Uno es tan cobarde de no mirar Que la relación caducó Que llegó a su punto Donde realmente uno deja de hacerse bien El uno al otro O donde uno sigue esquivando Por miedo a dar ese paso adelante Por miedo a la soledad Y se vuelve uno cobarde a ese momento Y esta canción es para esos momentos de vida Donde quizás nos ha costado El darnos cuenta Teniendo todo de frente muy claro Que es bueno que nos sobra la vida Para dejar de ser cobarde Llegas, me miras Me sirves el beso Como en automático Y digo ¿Qué tal tu día? Fuimos capaces de tanto Y hoy no sé ni cuándo Y hoy no sé ni cuándo Alguien no hablará de esto Desde vivir sin mirarnos Resolviendo el daño Lo hace de silencio Silencio Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida Para dejar de ser cobardes Si del amor al dolor solo quedan heridas Si en verdad se nos ha hecho tarde Muy tarde No sé si tú, no sé si yo Podremos perdonarnos Este amor hambriento abandonado Casi muerto Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida Para dejar de ser cobardes Si del amor al dolor solo quedan heridas Si en verdad se nos ha hecho tarde Muy tarde Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida Para dejar de ser cobardes Si del amor al dolor solo quedan heridas Si en verdad se nos ha hecho tarde Muy tarde Quédate Aquí estoy parado de frente buscando en tus ojos Saber lo que piensas Si aún sigo siendo el culpable de aquella sonrisa En una tarde de esas Y aquellas con sabor a nuevo De esas que con solo un beso Tocabas el cielo Aquí estoy sentada en la cama Y aún miro en el mapa Para descifrarte Y busco en tu cuello que el frío se aleje y se anide una Venus en Marte Y al filo de querer soltarte Me desarmaste la mirada y quise quedarme Quédate Para que sobren las razones y nos falten años Quédate Que cuando estamos soltos nada puede hacernos daño Quédate un ratito más Y luego un poquitito más Llevamos ya tantos inviernos Ganando batallas Perdiendo las fuerzas Buscando barrera en el suelo Aquel resentimiento Que a veces se cuela Y dejo que un beso no salve Que baje la temperatura Y vuelvo a encontrarte Quédate Para que sobren las razones Y nos falten años Quédate Quédate Que cuando estamos soltos nada puede hacernos daño Quédate y bailamos ahí en la cocina Vamos a tirar al viento la rutina Llévame al verano en que nos abrazamos en aquella esquina Quédate Quédate Para que sobren las razones y nos falten años Quédate Que cuando estamos soltos nada puede hacernos daño Quédate un ratito más Y luego un poquitito más Y quédate un ratito más Y luego un poquitito más Gracias de todo corazón por estar este rato Conmigo Compartir una noche especial Y para mí Siempre es recordable El número El 13 de febrero siempre Siempre para el que me conoce Es una fecha siempre bien especial Y celebrarlo esta noche de esta forma Buscar la excusa para tener en mi casa A mis músicos A quienes hace rato no nos veíamos A ustedes A sabiendas que están Que están conectados Y conectadas siempre con lo que uno hace Se los agradezco profundamente Y de todo De todo corazón La verdad que quise Quise cerrar con esta canción Porque para mí ha sido una canción muy linda Durante este año Que más que una canción ha sido un ejercicio de vida Siento que siempre cuando uno Se atreve a decirle a la gente Lo que uno ve en el otro Uno se da cuenta de la capacidad que tiene De cambiarle la vida Y el día y la semana a una persona A mí siempre recuerdo La cantidad de veces que me han dicho cosas Que me han herido Y que me ha tomado a veces años Cicatrizar y sanar Una palabra Un comentario Que quizás le di demasiada validez Pero también Que mucho Que es muy importante Que es muy importante Se convierte El verbalizar El acto más bonito De lo que uno ve en el otro Y comentarlo y decirlo Ese ejercicio Que se vuelve La realidad Que es una catarsis De dos partes Del que lo recibe Que a veces uno no sabe Yo soy un desastre Recibiendo a veces halagos Y el que lo recibe Que a veces no sabe Qué hacer con ese regalo Pero se queda Y hace bien Y el que lo dice Que también es ese ejercicio De sacar de adentro Que nos cuesta tanto Y ponerlo en palabra Lo que vemos en el otro Ojalá y lo hiciéramos Cada vez más Para mí por eso Esta canción Es más allá De que me ha regalado Muchas cosas lindas Este año Quería cerrar con ella Porque como digo Más que una canción Se ha vuelto un ejercicio De vida Y ojalá Y al igual que uno Le regala música Y me lo dice a la gente Le regale este ejercicio Tan bonito Gracias por esta noche Si me caigo Voy de a poco Destruyéndome por dentro Agonizando el espacio Y me creo que no te pienso Al decirlo ya has llegado Ocupando tanto espacio Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos Si tu cuerpo se le acercan Ay, de ti si es que me besas Que me dedico a andar borrando tu tristeza Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía Porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Y quiero hablar con tus silencios Donde habitan los recuerdos Los que a nadie le compartes Y soltar los nudos viejos Y entre miradas y besos A ser vida por delante Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos Si tu cuerpo se le acercan Ay, de ti si es que me besas Que me dedico a andar borrando tu tristeza Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía Porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Si vieras todo lo que yo en ti veo Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo